Una casa, una casa en San Isidro. Pero antes escuchá lo que decía Malena Galmarini. Último, una vivienda en San Isidro, que ocupa casi una manzana, tiene una factura media mensual de 13.610 pesos. Esto no es más o menos, son datos sacados de las facturas realmente. Bueno, ahí está, Malena Galmarini. Primero, la casa que la vas a ver ahora, esta, la casa que vas a ver ahora, en la foto, no tiene una manzana entera. No es una manzana entera. Es la casa de San Isidro. Es la casa de San Isidro. ¿Y de quién es esa casa o de quién fue, quién vivió ahí? El hijo, perdón, el padre del expresidente Mauricio Macri, Franco Macri. No vamos a dar la dirección, pero, ¿es casualidad? ¿Fue casualidad? Estamos seguros de eso, ¿no? Porque nosotros le pasaron la información que fue confirmada por dos fuentes independientes. Sí, está totalmente confirmado por el entorno del expresidente Mauricio Macri, que no quieren hablar del tema, Es una casa que en su momento, Franco Macri hizo para su hija Sandra Macri, ya fallecida, ¿no? Sí. Enferma de cáncer. Hace varios años que falleció Sandra Macri, que está en alquiler y que en esa misma manzana hay una casa de las mismas proporciones. Pero esto se llama Lomas Schoenstatt, ¿eh? Lomas Schoenstatt, ¿eh? En la zona de San Isidro. Muy bien, entonces, perdón. En esa misma, Malena Galmarini decía que esa casa tiene una manzana. No es tan así, porque en una manzana hay varias de estas casonas de San Isidro. Además de la que vivió Franco Macri, hay un hecho de inseguridad que se vivió hace algunos años en otra casona muy importante que está casi pegado a esta que mostró Malena Galmarini. Tenemos aquí, cuando ocurrió ese hecho... A 50 metros, mirá, me está escribiendo un montón de gente, ¿no? Se ve que mucha gente estaba enterada de todo eso. Me parece que son vecinos de la zona, ¿eh? Sí, bueno, te digo... A ver, primero, discúlpame, Luis, dice... No, primero la hizo para Sandra a su hija, después a Florencia, y ahora está alquilada, ¿eh? Pero a 50 metros de esa casa, y en una casa que sí ocupa casi una manzana, vive... Vive José de Mendiguren, quien sufrió una especie de entradera hace poco, un hecho de inseguridad, hace 3 años atrás, en el que le habían quitado algunos documentos y dinero sustraído y se investigó a su empleada doméstica. No damos la dirección, no damos el barrio, no hacemos lo que ha hecho el gobierno. Simplemente desenmascaramos, Luis, como vos lo decías, lo que pasó, el detrás de escena de esa casualidad o no, de las casas que mencionó Malena Galmarini. ¿Qué me dicen acá? Sí, yo dije el nombre del barrio, ¿no? No señalé la casa, no, no, está bien, ¿no? No, la calle no la damos en ningún momento. Claro que sí. Bueno, de nuevo, entonces, Cristina, a pesar de figurar en uno de sus departamentos, la esquina de Juncal y Uruguay, ¿no? No, en otro, en otro. Por eso, en la esquina de Juncal y Uruguay, perdón, en ese departamento sí, a ese departamento sí le quitó el subsidio. No sabemos. Ah, no sabemos. No sabemos si se le quitó alguno. Y tiene un departamento subsidiado. Por lo menos uno de los que está en capital está subsidiado. Bueno, así que, por favor, yo supongo que todos los que arrancaron con esta campaña, los periodistas muy serios que chequean muchas fuentes, van a señalar esto, ¿no? Y después vamos a hablar de otra cosa que pasó acá con Prat-Gay que acaban de designar, efectivamente, a Rubinstein como viceministro.